Chu 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 ah hola amigos como estan el dia de hoy? yo muy bien y ustedes como estan? este es un buen dia de halloween siii!!! AHHHHHHHHH esta es la parte de Trudy en Friday Night Funkin Parte 6 ¿Sabes qué? Mejor hagamos una vuelta de rap ¡Te reto! ¡Te reto! ¡Te reto! ¡Me venciste! Sí, te vencí, pero... Fuiste un buen gran cantante el día de Halloween ¡Es Pokémon!